Música Fundada en 1776 por misioneros españoles, es la segunda población más importante de Estados Unidos. Además, con más de 900.000 personas, casi un millón de habitantes, es una ciudad que en 1906 sufrió un gran terremoto, al que luego le acompañó un incendio que devastó toda la ciudad. ¿Sabéis dónde vamos? Os lo contamos en estas imágenes con David Vigorra, el director de Q-Travel, que ha viajado hasta esta ciudad que hoy te presentamos y que nos cuenta en el siguiente relato. Música Fernando, esta semana nos vamos a San Francisco, una de las ciudades turísticas más importantes de Estados Unidos, y lo vamos a hacer con la compañía Level, una low cost que en tan solo 12 horas nos va a llevar a esta ciudad, desde Barcelona. Música Música Level ofrece dos categorías de asiento, la clásica turista y la premium, la cual estamos ahora que ofrece un mayor servicio y comodidad. Música Como veis, ahora con Level es mucho más fácil viajar a Estados Unidos. ¡Despegamos! Música Estamos con Javier Huertas, que es el director del hotel Riu Plaza Fisherman Wharf, aquí en San Francisco, y tiene la peculiaridad de que este hotel es 100% español, lo que nos permite a todos los viajeros llegar aquí y sentirnos como en casa. Una de estas peculiaridades es esta, precisamente, ¿no? Claro que sí, aquí recibimos a todo el mundo, los españoles con mucho cariño, ya que les atendemos en español en cualquier momento, y les ayudamos con cualquier cosa que puedan necesitar aquí. Sí, es un hotel muy completo, es un urban resort que lo que tenemos es gimnasio, piscina climatizada, salas de conferencias para algún pequeño evento, tenemos restaurante, bar, todas las facilidades que cualquier viajero puede necesitar aquí en sus vacaciones. Lo mejor del hotel es que estamos en el Muelle 39, el mejor lugar de esta ciudad, en el cual podemos realizar cualquier tipo de excursión y visita. Sí, la verdad es que la ubicación del hotel es excepcional, estamos muy cerca de Lombard Street, del Muelle de la Salida de Alcatraz, Pier 39, la zona turística, a tres pasos de Chinatown, Union Square, está todo muy bien ubicado. Es un hotel que nos permite realizar esta escapada desde España con nuestro vuelo que hemos realizado con level de 12 horas y plantarnos aquí en nada. Nunca un puente ha significado tanto para una ciudad como el Golden Gate para San Francisco. Este puente es un símbolo nacional y forma parte del patrimonio sentimental de todo un país. A pocas millas de distancia de la ciudad de San Francisco encontramos uno de los puntos más importantes turísticos de la ciudad. Estamos hablando de la isla de Alcatraz que tengo aquí a mis espaldas. Una isla que fue prisión de máxima seguridad y que ahora es visitada por cientos de personas cada día que vienen a ver y a vivir en primera persona lo que fue una prisión de máxima seguridad. Nos encontramos en el centro de la ciudad de San Francisco. Aquí a mis espaldas tenemos el ayuntamiento de estilo parisino. Es un punto de partida ideal para recorrer la ciudad ya que aquí a nuestro alrededor encontraremos los principales museos de la ciudad y a muy poca distancia tenemos el barrio de los teatros. Si ya empezamos a recorrer todo esto encontraremos el distrito financiero y todos los puntos de interés de la ciudad. Acompáñame. San Francisco a finales del siglo XIX contaba con 23 líneas de tranvía tiradas por cable. Hoy actualmente solo son cuatro de estas líneas las que quedan en funcionamiento y que sirven para que el turista pueda disfrutar en primera persona de este subir y bajar de todas estas cuestas y montañas que tenemos en la ciudad. Tener en cuenta que el sistema tirado por cable era necesario ya que permitía superar estas pendientes y desniveles. El sistema eléctrico aquí era imposible de instalar. Fisherman's Wharf es el antiguo barrio de pescadores de San Francisco hoy actualmente es un punto de encuentro de la ciudad encontramos restaurantes sobre todo de pescado y muchísimas tiendas de souvenirs para los turistas que visitan San Francisco pero es que además este es el muelle 43 desde aquí parten catamaranes y ferries que realizan las excursiones por toda la bahía de San Francisco Uno de los lugares más simpáticos que todo el mundo visita en la ciudad de San Francisco es el muelle 39 porque aquí encontramos una colonia permanente de osos marinos como la que tenemos aquí atrás San Francisco tiene muchísimas casas de estilo victoriano que forman parte de su propio patrimonio Hoy estamos en las más famosas que tengo aquí atrás son las Painted Ladies son siete casas victorianas que en el transcurso de los años 60 se remodelaron y pintaron para tomar lo que es ahora la forma peculiar que tienen y que son visitadas por todos los turistas que llegan a esta ciudad Corría el año 1776 cuando llegaron los primeros colonos españoles a esta zona aquí fundaron la primera misión dedicada a San Francisco de Asís luego posteriormente se desarrollaría la ciudad de lo que hoy conocemos como San Francisco Aún queda esta capilla que tenemos a mi lado y una basílica que recuerda ese momento Nos encontramos en el barrio de Castro en pleno centro de la ciudad Este es el barrio LGTBI por excelencia tanto del país como del mundo es la meca de la comunidad gay aquí se respira libertad ante todo y como no, fiesta, muchísima fiesta Decir que en Estados Unidos se come mal es un tópico, un tópico rotundo y hoy vamos a desmontarlo En San Francisco encontramos gastronomía procedente de todo el mundo y una gastronomía realmente buena y exquisita Una prueba de ello es que nos encontramos en el John Grills ese restaurante más antiguo de la ciudad del 1908 y por aquí han pasado personalidades de todo tipo para disfrutar de esta gastronomía San Francisco no es solo un destino de turismo urbano A tan solo una hora de distancia encontramos el Parque Nacional de Moorwood que realmente es un bosque de secuellas gigantes espectacular Absolutamente impresionante lo que nos ha contado en estos minutos nuestro compañero tertuliano y periodista de viajes David, el director de QTravel David, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Bueno, impresionante una ciudad absolutamente maravillosa decía yo antes la segunda en población en Estados Unidos fundada en 1776 precisamente por misioneros españoles que ha sabido reconvertirse y recuperarse después de ese terremoto de 1906 al que le sucedió un gran incendio que devastó toda la ciudad pero que han sabido seguir hacia adelante y entre todas las cosas que nos has contado a mí personalmente también porque me encanta he visto un montón de películas de ello y sobre todo me sobrecogió cuando estuve allí esa prisión de Alcatraz Así es Así es da miedo da miedo llegar a la prisión de Alcatraz y mira te contaré algo porque durante la semana hizo un tiempo increíble de sol de muy buen tiempo y el día que decidimos ir a Alcatraz estaba todo nublado que ya el ambiente era tétrico y es que tener en cuenta la prisión de Alcatraz para haceros una idea era una prisión de prisiones aquí traían a toda la gente que estaba en las cárceles repartidas por Estados Unidos que era ya imposible detenerlos allí por conflictivos venían a Alcatraz venían a Alcatraz que era la gente atento sabéis que la condena de muerte aún es vigente en Estados Unidos pues aquí venían literalmente a pasar el resto de sus días para morir no estaban condenados a muerte pero ya eran recluidos en Alcatraz a morir sabían que todo el mundo que entraba en Alcatraz no iba a salir nunca y de allí viene la famosa fuga de Alcatraz tened en cuenta que es una isla es una roca en medio de la bahía de San Francisco y en 1962 hubo una fuga la famosa fuga de Alcatraz una fuga que si tenemos hay que tener en cuenta que se considera fuga cuando sales de la prisión y llegas a salvo yo no sé si decirte que fue realmente una fuga fueron tres personas las que salieron de Alcatraz pero nunca se encontraron ni sus cuerpos muertos pero tampoco se tiene constancia de que estén en vida así que fue una fuga entre comillas pero eso propició que un año después se cerrara esta cárcel tétrica porque realmente es tétrica y la visita realmente ves la cárcel como el día exacto en que se cerró no se le ha hecho absolutamente nada y impresiona muchísimo sin duda ninguna es una de las cárceles más duras de todo Estados Unidos se cerró en 1962 déjame que presente también en esta tarde a Carlos Olmo otro de nuestros tertulianos de este programa Carlos buenas tardes buenas tardes bueno San Francisco una ciudad maravillosa de esas que te quedan guardadas para siempre Alcatraz un icono pero San Francisco es mucho más sí es mucho más yo he estado muchas veces en San Francisco primero por trabajo porque en mi vida anterior trabajaba en Silicon Valley con lo cual pues había que pasar por San Francisco sí o sí y luego he vuelto muchas veces por turismo he cruzado caminando el puente el Golden Gate he ido caminando hasta Sausalito uno de los paseos más espectaculares que puedes hacer y en general he recorrido la ciudad palmo a palmo que bonita es esa imagen desde el Golden Gate de la ciudad ¿verdad? sí, sí, sí bueno y lo que decía lo que decía antes David cuando entra la niebla desde el mar y a veces solamente se ve la punta de las torres del puente que son altísimas es que son fotos e imágenes que no se te olvidan nunca oye David nos has estado hablando del barrio de Castro pero estuviste en el Chinat aún dime que sí ¿eh? sí, así es mira, tener en cuenta que el barrio chino que aquí en Europa el barrio chino a veces lo consideramos otra cosa ahí es literalmente el barrio chino Chinatown es el barrio más grande de Estados Unidos y considerado el más grande del mundo fuera de China evidentemente estamos hablando que entras por la puerta del dragón una puerta típica con arco muy tradicional china ¿no? con sus dos dragones en la entrada pero es que se extiende por 26 manzanas estamos hablando 26 manzanas allí en Estados Unidos es realmente muy extensa la superficie el momento más bonito de visitar Chinatown porque Chinatown tiene muchas vidas sabéis que los chinos no dejan de trabajar nunca 24 horas entonces el mejor momento yo recomendaría que es un poco especial es la tarde de noche cuando hay el trajín de los comercios que cierran y las luces se empiezan a encender porque las luces no son las típicas farolas tienen farolas chinas evidentemente y el trajín de la vida nocturna de los restaurantes ese momento se crea una atmósfera súper especial en Chinatown tener en cuenta para que os hagáis una idea que me decías lo del barrio lo grande que es es tan grande que realmente hay un momento que no diferencias el centro y el resto de la ciudad porque la comunidad china aquí es tan importante que está repartida en todos los sectores de la ciudad ah y una cosa las famosas galletitas de la suerte chinas que nos dan en los restaurantes es un invento de aquí aquí está la primera fábrica que empezó a fabricar las galletitas de la suerte y es una curiosidad que cuando vienes al barrio a Chinatown tienes que visitar Carlos cuando te adentras en el Chinatown es un mundo diferente si totalmente bueno además que hay una razón clara por la que el barrio y la comunidad china es tan grande y tan importante en San Francisco y hay que pensar que gran parte de los trabajadores que ayudaron a completar el ferrocarril que unía el este y el oeste de Estados Unidos esa obra magnífica gran parte de esos trabajadores eran chinos y luego no hay que olvidar que también históricamente siempre ha habido conexión marítima entre San Francisco uno de los mejores puertos de la costa oeste de Estados Unidos y China entonces digamos todo eso ha ayudado a que bueno yo también soy de los fans del barrio chino me encanta ir a esos restaurantes a veces modernos a veces decimonónicos y es una auténtica delicia es una pasada una delicia me quedo con ese titular fijaos San Francisco es una ciudad como hemos venido contando en el reportaje como os hemos mostrado en imágenes en las que en la que vamos a encontrar rincones increíbles esas cuestas empinadas esos tranvías es una ciudad de 122 kilómetros cuadrados en el que hay un skyline pero luego el resto de la ciudad es una ciudad con edificios más bien bajos de dos tres plantas máximo que parece que es una grandísima ciudad como pueda ser Nueva York no, ni muchísimo menos y además donde los espacios verdes son muy importantes hay multitud de parques David entiendo que los habéis conocido y yo me atrevería a preguntarte ¿cuál es tu preferido? Mira, también yo creo que para que os hagáis una idea el 30% aproximadamente de la superficie de San Francisco son parques son zonas verdes aquí el tema ecológico lo tienen muy asumido hay tres cuatro grandes parques mira os cuento el Presidio Presidio Park o Presidio de San Francisco este no os voy a hablar mucho porque es el más grande de la ciudad y es donde nace el Golden Gate el primer pilar que aguanta el puente está en este parque con que lo acabaréis conociendo ya no os hablo después está el Golden Gate Park que no tiene absolutamente nada que ver con el puente es curioso el tema de los nombres realmente encima está lejos lo bueno de este parque es que tiene un jardín botánico increíble alucinante y tenéis que visitarlo si vais a San Francisco yo me quedo con dos el Alamo Square aquí es un parque encantador que tiene una de las vistas más bonitas de la ciudad aquí encontramos las casas victorianas las Painted Ladies que han salido en el reportaje y es es el típico parque bucólico encantador de esos que tienes que visitar pero el mío sin discusión el mejor para mí es el Mission Dolores Park está justo al lado de la Mission Dolores es el lugar que va absolutamente toda la ciudad algún momento de la semana todo el mundo a comer porque les encanta comer al aire libre aquí a la que hace un poco de sol todo el mundo sale sale en estampida a tomar el sol a esos parques vienen a comer la hora del almuerzo entre 12 y 1 está repleto a pesar de gente y es un parque con una pendiente como no podía ser en San Francisco todo es tan pendiente que te permite ver el skyline más moderno de la ciudad es un lugar de ambiente súper joven que hay que visitarlo es verdad que la vida en San Francisco yo creo que toma punto ágido precisamente a la hora del almuerzo y luego a eso de las 5 o las 6 de la tarde que la gente sale casi en masa a los parques a disfrutar de la vida a respirar a compartir a jugar a descansar a hablar a tocar la guitarra yo añadiría un lugar que no es un parque pero también para mí es un remanso de paz y es el jardín japonés es uno de los jardines japoneses más bonitos que he visto nunca y realmente te aíslas totalmente del ruido de la ciudad y es una auténtica gozada pasear por el jardín japonés oye David esta ciudad es para dedicarle casi todo el programa pero claro el tiempo ya sabes que se nos va pero no quiero terminar sin preguntarte dos cosas una estoy convencido que nos tienes que contar más lugares emblemáticos de la ciudad con los que sorprendernos fuera de los habituales a mí me viene por ejemplo a la cabeza el palacio de bellas artes que no nos lo has nombrado pero que seguro que lo tienes en la cabeza y luego quiero preguntarte también para hacer algo especial alguna actividad única en San Francisco con la que se sorprendernos venga mira dos os comento dos lugares que tenéis que visitar que no han aparecido en el reportaje venga el primero que seguro que aparte de los tranvías os suena muchísimo esa calle que es serpenteante que parece casi imposible que vas bajando los coches eso se llama Lombard Street la Lombard Street os cuento es una calle tan empinada estamos hablando de 27 grados de pendiente es que es esto es que no es broma y la única y con que era muy corta la única forma que se les ocurrió de hacer pasar la calle por ahí y que los coches no pasaran con peligro no bajaran con peligro es hacer esta serpiente y al final se ha convertido en una atracción turística de la ciudad imprescindible después de después del Golden Gate Alcatraz y los tranvías es Lombard Street hay que venir a ver esta experiencia pero y tomársela con tiempo hacerla con tiempo porque porque tardas en hacerla que al ser una atracción turística en la tendiente y las curvas el temita tiene guasa tiene mucha guasa y otro sitio este sí que vais a alucinar todo el mundo es el Palacio de Bellas Artes estamos hablando de es el icono el icono neoclásico más extravagante de la ciudad es el típico lugar que dices que hace esto aquí no pega con nada pero precisamente porque no pega es el atractivo de la ciudad estamos hablando que a principios de siglo justo después del gran terremoto aquí hubo la exposición internacional de San Francisco que se aprovechó para festejar la inauguración del canal de Panamá y se creó una estructura entre romana y griega de columnas y palacios abovedados que encantó la ciudad pero ¿qué pasa? como toda exposición universal es para unos días y con el tiempo se fue deteriorando y quedó como casi destruida ¿no? y atentos en la década de los 60 un multimillonario decidió que era de la ciudad decidió que eso había que darle vida ¿y qué hicieron? lo tiraron al suelo lo que quedaba que realmente estaba bastante mal lo reconstruyeron de verdad porque antes era de yeso no lo es verdad y se era para la exposición universal y no servía para nada y ahora está reconstruida y hecho más grande y es un lugar único porque tienes un lago con cisnes todas esas columnas que rodean ese lago y ese lugar que te transporta al Palacio del Olimpo y es un lugar para fotografiar Instagramer total para bodas para celebraciones y eso tienes que verlo porque realmente primero piensas que es como bueno va a ser una cosa extraña pero cuando estás en el lugar dices madre mía ¿qué es esto? Oye David me gustaría para finalizar que me trasladaras una emoción un recuerdo pero déjame primero que le pregunte a Carlos claro hemos hablado de Alcatraz hemos hablado del Gondelgate hemos hablado de los parques hemos hablado del Lombard Street hemos hablado del Palacio de Bellas Artes pero estoy convencido que tú tienes del barrio chino pero tú tienes algún lugar en la cabeza con el que nos sorprendes también ¿cuál es tu lugar? ¿tu rincón? Antes os di un pequeño apunte a mí una de las excursiones para hacer por tu cuenta súper económica y maravillosa es agarrarte una bici cruzar el Golden Gate primero pararte en el mirador que hay justo nada más cruzar el Golden Gate y luego continúas por la carretera de la costa con la bici hasta Sausalito y en Sausalito y ahí viene para cerrar el círculo agarras el ferry de vuelta a San Francisco y vas a llegar a esa vorágine de ferries de los worth de los muelles que también es uno de los iconos sin ninguna duda y que además me encanta cómo han logrado reconvertir esos muelles industriales muchas veces viejos sucios abandonados a una de las atracciones turísticas más grande y en uno de ellos en el 47 está esa permanente colonia de leones marinos que es también una de las atracciones de la ciudad muy bonito sí señor David para terminar venga en 30 segundos un lugar para ti un recuerdo un rincón favorito con el que cerrar este magnífico tema y este magnífico viaje pues mira ha salido una pequeña pincelada en el reportaje ver el atardecer desde la bahía en un catamarán tener el puente de Golden Gate allí con el sol que va decreciendo y tienes la isla de Alcatraz todo en ese contraste de colores amarillos y dorados es una impresión que te llevas muy bonita ten en cuenta que la bahía de San Francisco forma parte de la ciudad es una bahía donde se hace de todo menos playa porque aquí os aseguro que no os vais a bañar nunca solo cuatro chalados se pueden bañar David Vigorra director de la revista Q-Travel tertuliano viajero periodista y buen amigo de esta casa de este programa de negocios televisión de miradas viajeras magazine aquí en Movistar Plus muchísimas gracias buen trabajo conozco